... Estábamos aquí, era nuestra casa. El Estado Islámico nos atacó el 3 de agosto de 2014. Eran las 3 o 4 de la tarde cuando vinieron a retenernos. Llegaron en cuatro vehículos. Nosotras las mujeres nos quedamos aquí. Estábamos reunidas en una habitación. Se llevaron a los hombres a los linderos de la ciudad. Oímos muchos disparos. Pero no sé qué les hicieron. No nos atrevimos a salir o a hacer preguntas sobre lo que acababa de suceder. Cuando el Estado Islámico llegó, yo no estaba en casa. Mi padre me había pedido que hiciera pastar a las ovejas. Más abajo, en el pueblo, el Estado Islámico estaba deteniendo a la gente, pero no sabíamos lo que ocurría. Luego nos dirigimos a la montaña. Allá nos quedamos tres o cuatro noches. Fue horrible. El Estado Islámico podía atacar en cualquier instante. En aquel momento pensaba en mi madre, en mi padre, en mis hermanas y mi hermana. No sabía lo que les había sucedido. No tenía noticias. No tenía noticias. El 3 de agosto de 2014, el Grupo Estado Islámico secuestró a Aisha, la madre de Yamal, a sus tres hermanas y a su pequeño hermano. Al padre de Yamal se lo llevaron. Fue probablemente asesinado, así como al menos 5.000 otros yacidíes masacrados por los yihadistas. Su cuerpo podría estar en esta fosa común. En Kosho, un pueblo ubicado a algunos kilómetros de la frontera siria, los yihadistas también masacraron a cientos de yacidíes. Ya nadie vive aquí, excepto algunos sobrevivientes. Preservan la memoria y los cuerpos de sus seres queridos, cuyos cadáveres fueron arrojados de cualquier forma en las fosas. Khaled Murad es el hermano de Nadia Murad, una joven mujer sometida a la esclavitud por el Estado Islámico y Premio Nobel de Paz hace un año. Hacen parte del grupo, déjenlos pasar con el camión. No dejen pasar ningún vehículo o personas sin mi autorización. Hoy iniciamos el proceso de excavación de una nueva fosa común, tras haber culminado el trabajo en un primer punto en Kosho. Para ser honesto, la apertura de las fosas comunes se ha retrasado, pero hay razón para ello, tales como la seguridad de la región, así como la recolección de ADN de las familias. Necesitamos esas muestras para verificar la identidad de las víctimas cuando son sacadas de las fosas. Estamos retrasados, pero hemos comenzado. Para nosotros, los yacidíes, la apertura de esas fosas comunes cuenta mucho. Desde la liberación de Kosho, nosotros los yacidíes hemos solicitado que los cuerpos sean exhumados. Estos sitios deben ser registrados para que las familias puedan saber quién es un mártir o quién desapareció. Solo entonces podremos enterrarlos en tumbas en las que podrán descansar en paz. Aquí fue donde vi a mi familia por última vez. Era un 15 de agosto de 2014. Le pidieron a nuestro sheikik que reuniera a todo el mundo en la escuela. A las mujeres y a los niños los ubicaron en el segundo piso. Los hombres fueron conducidos a los corredores y los salones para ser asesinados. Nos condujeron al este y al sur del pueblo. Nos dijeron que nos asesinarían. Había un avión de reconocimiento que nos sobrevolaba. Por aquello del avión, estaban preocupados y nos disparaban sin concentrarse. Pude huir por el este del pueblo. Tras haber recorrido más de un kilómetro, vi un refugio. Me escondí hasta que cayera la noche. Me habían herido con tres balas, dos en la mano y una en la pierna. Pero gracias a Dios, logré llegar a la montaña. Una parte de mi familia se fue a Alemania. Hasta ahora no me he reunido con ellos. No quiero alegría. No quiero disfrutar de la vida en el futuro. Para nada. ¿Cómo podría ir a Alemania o a Francia y divertirme? No puedo. Prefiero quedarme y proteger nuestra región. Eran cerca de 100.000 los que vivían en Sinjar. Hoy en día, buena parte de la ciudad no es más que ruinas y escombros. Solo una cuarta parte de la población regresó. Aisha y su familia abandonaron su pueblo para instalarse ahí y huirte los recuerdos que siguen perturbándonos. Se los juro, la vida en Sinjar es muy difícil. La familia de mi padre nos ayuda. Antes teníamos nuestra propia casa, nuestras ovejas. Teníamos un tractor y un vehículo. Mi esposo estaba ahí. Estábamos tan felices. Hace tres años fui liberada de las garras del Estado Islámico, pero no he recibido ninguna ayuda financiera. No tengo nada. 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 Hola, ¿cómo estás? Tras el genocidio, Mahmoud y Shirin se volvieron tanto activistas como humanitarios y coyotes. Son ellos quienes le quitaron a Aisha y a su hija a los yihadistas. Vamos, salúdalo, dale la mano y le dices hola. Hazlo. ¿Me reconoces, Gina? ¿Lo reconoces? Cuando fui a buscarla lloraba todo el tiempo. Le dije, no te preocupes, te compré a esta gente. Pero ella lloraba y lloraba. La hija mayor de Aisha sigue desaparecida, así como otras 3.000 jóvenes yacidíes secuestradas por el Grupo Estado Islámico. ¿Cómo se llama tu hija, la que aún retienen? Yamila. ¿Qué nombre le pusieron allá? No lo sé. Le cambiaron el nombre, estoy seguro en un 100%. Déjame verla. Se trata de una foto vieja de ella. Creo que ya tengo esta foto, pero ¿quién la publicó? ¿Había un número? Había un número, pero ya no lo tengo. Era una mujer en Siria. Tenía siete años. Esta foto fue tomada cuatro meses antes de que fuese secuestrada. Tal vez un poco más, no lo sé. Trabajamos sin parar. A las 10 de la noche pongo mi teléfono en silencio para dormir un poco. Cuando me levanto me encuentro con mensajes de madres que me dicen, Mahmoud, por favor, ayúdanos a encontrar a nuestros hijos. Hola, compañero, ¿cómo estás? Te llamo con respecto a los prisioneros. También hablé con Hamid. Solo quiero saber si podemos ir pronto o no. Tal como la última vez, había familiares que tenían seres queridos en el campo de Al-Hol, en Siria. Contamos con mucha información sobre el campo de Al-Hol. La última vez encontramos a dos allá. La gente nos está llamando sin cesar todos los días. Nos envían fotos de sus hijos. ¿Qué día podemos ir? Estoy agotado. Es un trabajo complicado. A veces me digo que tengo que parar. No cuento con ningún documento oficial de Bagdad para ayudarme. Mañana tal vez me lleven ante la justicia, porque el dinero que pagamos para liberar a estos jóvenes llega de las arcas del Estado Islámico. Por lo tanto, estos pagos son considerados ilegales. Podrían acusarme de apoyar a una organización terrorista. 200.000 yazidíes siguen viviendo en campos de desplazados en el norte de Irak. El grupo Estado Islámico puso minas en todos los pueblos y muy pocos han sido desminados. Varias milicias compiten para controlar la región. Pero más allá de la seguridad, lo que los yihadistas quebraron es la cohabitación en Sinjar. Hoy en día, la convivencia entre árabes y yazidíes parece imposible. Ya no hay confianza, no regresaremos a casa sin protección. Imposible imaginar que nuestros amigos y conocidos nos harían esto a nosotros y a nuestros hijos. Hay un pueblo justo al lado del nuestro que se llama Rambus. Cuando el Estado Islámico llegó, todos los apoyaron. Le pedimos al gobierno que persiga a todos aquellos que se unieron al Estado Islámico. Uno de nuestros profesores en la escuela nos enseñaba derechos humanos. Se unió al Estado Islámico. Está en un campo de desplazados en la provincia de Kirkuk. Cuando el Estado Islámico llegó aquí, ese profesor me llamó y me dijo, no te vayas, no te vayas. ¿Cómo podría hoy en día tenerle confianza a un profesor árabe, un médico árabe, un vecino árabe? Cinco años después del genocidio, los yazidíes se sienten abandonados frente a sus traumatismos. Muchos huyeron a Europa. Los que se quedaron se sienten traicionados tanto por las autoridades kurdas, que los dejaron a merced de los yihadistas en 2014, como por el ejército iraquí, que está haciendo muy poco para reconstruir la región. Todos tienen una esperanza bastante improbable. El despliegue de una fuerza internacional para estar seguros de estar realmente protegidos. Gracias por ver el video.